Porque estamos hablando de una legislación que tiene una importancia estratégica para nuestra soberanía y tenemos que asegurarnos de que Europa no se limita a copiar otras constelaciones que ya existen, sino que la hacemos mejor, más segura y mucho más sostenible. Como se ha dicho aquí, este programa tiene que ser beneficioso para toda la Unión Europea, para todos los Estados miembros y que la industria europea aproveche todo el potencial. Por eso, en ese sentido, me alegro mucho de que se haya reforzado, y lo has hecho en tu propuesta, la colaboración entre el sector público y el sector privado. Y hay que destacar la relevancia de la prestación de servicios comerciales, tanto a entidades comerciales como gubernamentales, y el apoyo que se establezca de forma más clara, y lo haré también con mis enmiendas, el papel del sector privado, especialmente de la participación de las pymes y de las mid-caps. También me alegro mucho del refuerzo de las cuestiones medioambientales, mediante la compensación y la reducción de emisiones, así como las buenas prácticas en la gestión del tráfico espacial. Y en cuanto al calendario, yo propondría que se utilizase ya la infraestructura existente para prestar los primeros servicios gubernamentales a finales del 2023, en lugar de esperar a la puesta en marcha de nuevos satélites en el 2024. Y solo una pregunta en cuanto a la encriptación cuántica, que me parece muy necesaria, pero quizá el timing de la constelación no es realista, de acuerdo a la madurez de esta tecnología, y quizá se debería incorporar de una forma progresiva. Me gustaría conocer aquí tu opinión. Y muchísimas gracias por tu trabajo, Christoph. Gracias por ver el video.